El 5 al 14 de octubre se realizaron las décimo terceras fiestas del arco en el municipio de Abejorral. Actividades lúdicas, deportivas, culturales y musicales hicieron de esta festividad todo un espacio para la alegría de propios y visitantes. Las fiestas del arco son muy importantes porque son una tradición de los abejorraleños, hacen parte de la cultura, de nuestra cultura, además también porque es un motivo para el reencuentro. Muchos abejorraleños que hace tiempo no venían a Abejorral se han puesto cita en este fin de semana en las decimoterceras fiestas del arco para reencontrarse y disfrutar del municipio de Abejorral y también porque las fiestas del arco dinamizan y mueven la economía local. Durante 10 días fueron varias las actividades desarrolladas para el disfrute de la comunidad y visitantes. La Administración Municipal Abejorral en Buenas Manos y el alcalde John Jairo Manrique Hernández planearon una serie de actividades que buscaban siempre el encuentro y el sano esparcimiento de toda la comunidad. Una de las actividades más importantes y de carácter social que se desarrolló en las decimoterceras fiestas del arco fue la segunda gran cabalgata del Abejorro, donde los recursos recolectados llegaron aproximadamente a los 15 millones destinados para el asilo Carmen Londoño. Una cabalgata totalmente exitosa en razón al gran apoyo de la Administración Municipal, en el gran apoyo del señor alcalde John Jairo Manrique, el gran apoyo de la primera dama y el gran apoyo de todos los funcionarios de la Administración del municipio de Abejorral. De manera que mientras esta cabalgata continúa aquí contando con ese apoyo, podemos tener la seguridad que seguiremos regresando. Aquí contamos con la presencia de muchos municipios en esta cabalgata, por ejemplo de Medellín, Sabaneta, La Estrella, Bello, Girardota y Copacabana, además de Marinilla, Sonzón, de La Ceja una gran participación y ni se diga de la gente del municipio de Abejorral que toda salió a participar. Todos los años venimos, todos los años y esta está mejor todavía. Esta está bien organizada, la gente ha colaborado más y está mejor. La verdad es que Abejorral es un municipio muy bonito en los paisajes cuando hacemos estos recorridos. Nosotros es un pueblo que vale la pena venir a conocer. Que no se apierdan las cabalgatas de Abejorral. Nos pasamos un vuelo, conoce mucha gente que no se apierdan, que siempre están totalmente invitados para que vengan a todos. El alcalde también es muy querido, muy informado. El evento fue realizado por la Administración Municipal Abejorral en Buenas Manos, la Fundación Con Amor y Cabalgatas en Colombia. Lo mismo que el apoyo de varias personas y empresas que se vincularon con esta jornada, tanto del municipio como de Medellín y la región. Durante una mañana varios vehículos antiguos visitaron el municipio de Abejorral, dejando ver la esencia de los carros de aquella época. Este evento fue disfrutado por personas del municipio y visitantes. Nosotros captamos un balance positivo por el buen comportamiento de las personas porque pudimos prever muchos inconvenientes que de pronto nos topamos en la primera realización del desfile de autos clásicos y antiguos. Entonces en esta ocasión la gente tuvo un poquito más de respeto a la hora de acercarse a los autos y de saber que son unas piezas bastante valiosas y delicadas y por lo tanto con la ayuda de toda la comunidad tenemos que protegerlos. Las personas disfrutaron bastante del desfile y creo que es un muy buen inicio y una muy buena actividad para abrir estas celebraciones de las fiestas del arco. Y venimos viajando en la combi desde Adá, desde nuestra casa, hace 11 meses. 11 meses. ¿Cómo llegaron ustedes a Abejorral? Por el club, contactamos al club de los autos clásicos y ellos nos avisaron del viaje, del paseo. ¿Cómo les apareció Abejorral? Muy lindo, muy autóctono. Es la primera vez que estamos en un pueblito donde se hacen cabalgatas en el pueblo. Nos llamó mucho la atención y disfrutamos ayer mucho la entrada de los caballos y también lo que fue la salida ayer a la noche. Nos ha gustado mucho cómo mantienen las casas conservadas, todo lo que es la arquitectura, la iglesia y sobre todo el clima. Es hermoso. Muy linda, muy hermosa. Muy chévere, porque yo nunca he estado así tan cerca. Nunca hemos tenido la oportunidad de ver así los autos clásicos y antiguos. Porque es un municipio muy lindo, muy acogedor y a conocer. Muy bueno, de verdad. Muy amañador. Sí. Vamos, que lo sigan trayendo, que lo sigan restaurando, que es para calder la pena rescatar. Con estas actividades, la celebración de las decimoterceras fiestas del arco, ofrecen una programación para todos los gustos. ¡Gracias! 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 Con la participación de 35 competidores se llevó a cabo la carrera de carros de rodillos en el marco de las decimoterceras fiestas del arco, actividad donde niños, jóvenes y adultos participaron. La verdad, el susto más grande de nosotros fue allá en la bomba porque nos tocaba empujar mucho, pero no vó bien, no se sentía muy animado cuando se le pasaba a los otros y bien. Básicamente, lo hicimos mi papá y yo y el otro muchacho nos ayudaba por ahí de vez en cuando. Y ya quedamos que yo manejaba y los otros dos empujaban. ¡Gracias! El carrito, el tordo de las flores. Y competimos en varias partes. Ustedes tuvimos la oportunidad de venir aquí a Abejorral y entonces aquí estamos. Bueno, excelente la participación de los Abejorraleños, de los jóvenes y de las familias en general en esta carrera de carros de rodillos. Esto despierta mucha alegría y mucho interés en la gente, porque hacía mucho tiempo que en Abejorral no se veían estos juegos callejeros. Entonces, estas fiestas del arco las hemos preparado con una programación muy variada donde hay para todos los gustos, donde las familias pueden gozar y disfrutar también de una manera muy sana. Este espacio deportivo fue uno de los mejores eventos para los jóvenes. Cerca de una hora se vivió la adrenalina y la velocidad, donde cada uno de los participantes daba lo mejor para quedarte con el premio mayor. Durante toda la semana se desarrolló en nuestro municipio las eliminatorias de los Juegos Departamentales Zona Páramo en el marco de las decimoterceras fiestas del arco en Abejorral. Durante tres días deportistas de Argelia, Nariño, Sonsón y Abejorral disputaron un cupo para representar a la zona en los juegos regionales que se llevarán a cabo en el municipio del Santuario en el mes de noviembre. Como resultado de esta jornada deportiva, el municipio de Sonsón lideró los juegos clasificando en las ramas deportivas de fútbol, fútbol de salón. Damos un balance muy positivo de esta jornada porque la comunidad asistió masivamente a ver jugar nuestros deportistas y el comportamiento de las delegaciones visitantes fue el mejor. Este evento deportivo empezó desde el lunes 7 de octubre con un desfile inaugural de las delegaciones y finalizó el miércoles 9 de octubre con la premiación respectiva. Los ganadores recibieron trofeos y medallas y los subcampeones recibieron medallas. Cerca de 200 deportistas participaron de estas actividades. Las disciplinas disputadas fueron fútbol masculino, fútbol de salón femenino y masculino y baloncesto femenino y masculino. El desfile inaugural de las fiestas de fútbol Uno de los eventos más esperados por los abejoraleños es el desfile inaugural de las fiestas del arco donde grupos organizados e instituciones de esta localidad participaron. Además se contó con la presencia de otros municipios. El desfile inaugural de las fiestas de fútbol Estoy por aquí emocionadísimo hoy 11 de octubre con este espectacular desfile inaugural de las decimas terceras fiestas del arco. ¿Verdad? Que no creíamos que esta actividad, este evento fuera tan lleno de tanta, tan extraordinario colorido y tan magnífica representación por parte de las entidades que vinieron de los otros municipios. Inclusive la gente de Abejorral con establecimientos educativos se lucieron. Estoy, estamos mejor, los abejorraleños emocionados por este espectacular desfile que hemos visto en la mañana de hoy. Para reiterarles la invitación a que sigan viniendo a Abejorral. Abejorral es un pueblo muy, muy, muy acogedor. La gente de Abejorral tal vez por eso nos caracterizamos a nivel departamental y nacional. Somos calidad en cuanto a personas y el pueblo es muy acogedor y esa es una de las mejores virtudes, además de que pueden disfrutar de unos maravillosos paisajes en este municipio. Son bienvenidos todos las personas extrañas y abejorraleños que viven en otras partes para que nos sigan visitando. que aquí nos acogeremos con los brazos abiertos. Me sentí demasiado bien ya que el municipio de Abejorral es un municipio súper lindo, tiene sus hermosa gente que nos acompañó hoy y que nos recibió con ese cariño y con ese amor a todos los otros municipios que veníamos de diferentes partes. Este evento es de mucha gran importancia pues ya que pudimos integrarnos con diferentes municipios y poder disfrutar de esas fiestas. Muy bien, me pareció muy bien, mucha organización y me gustó mucho la participación de otros municipios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las actividades más importantes desarrolladas en las decimoterceras fiestas del arco fue el lanzamiento de la banda sinfónica Notas de Paz, donde los habitantes participaron y disfrutaron de cada una de las piezas musicales interpretadas por los jóvenes abejorraleños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para hacer un proceso tan nuevo y tan joven, los pelados han colocado mucha disciplina, mucho compromiso, mucho trabajo, entonces fue muy bien, muy muy bien. A ver, el trabajo que se hizo hoy fue un concierto más bien con género universal, género colombiano, género de cine, acá hay mucho talento, mucho mucho talento. Hay que trabajar, lo que pasa es que la música requiere de mucha mucha disciplina, mucho compromiso. Que aprendan a organizar sus tiempos, sus espacios, para que valoren todos estos proyectos, que si quieren aprender algo requiere de constancia, de disciplina. No puede estar un día acá y otro día allá porque no hacen nada, porque ayudan la formación integral del ser humano, responsabilidad, disciplina, respeto, compromiso, tolerancia, compartir. A ver, yo pienso que ha sido un año de mucha exigencia y así como debe haber gente contenta, de haber gente que de pronto ha estado muy satisfecha en algunas cosas porque he sido muy exigente, pero es para este proyecto los que realmente se metan en este cuento musical tienen que aprender que requiere de disciplina, de trabajo, de constancia, si no, no hacen nada. Es algo muy motivante, es algo que se ve por primera vez en el municipio y ser partícipe de eso es algo grandioso, es algo realmente encantador. La música como tal es un campo abierto, entonces los invito porque pueden hacerse partícipes con la música desde diversos aspectos, entonces también hacer de la música algo útil en sus tiempos libres. La música es esencia, es algo que parte del lenguaje y como cualquier otra cosa es una forma de expresión grandiosa de sentimientos, de conceptos, de emociones, de todo eso que se quiere manifestar. Es un orgullo pertenecer a la Escuela de Música Notas de Paz porque ahí desarrollamos nuestras vidas como músicos y cogemos un buen talento para proyectos más avanzados. Me parece una presentación muy buena porque aquí podemos demostrar el talento de nosotros los jóvenes de Ahorrar. Me gustaría que todos los jóvenes de los municipios o al menos la mayoría participaran de este proyecto porque es un mecanismo por el cual nos podemos desarrollar musicalmente. Excelente, emocionante para todos los padres de familia encantados de este momento tan maravilloso que no habíamos tenido pues la oportunidad especial como la de hoy para ver el progreso de nuestros hijos que es enorme. La presentación es excelente de verdad que me voy muy contento muy satisfecho del trabajo que hicimos en estos dos días con los muchachos hay mucho talento acá en Ahorral ese es el inicio y miren como sonó hoy se puede hacer una banda de nivel profesional Buscando promover el deporte en el municipio de Ahorral en especial la movilidad del ciclismo se llevó a cabo el encuentro de escuelas de ciclismo del oriente antioqueño donde se contó con la participación de municipios que tienen avanzados procesos en esta disciplina En la carrera me sentí muy bien gracias a Dios todo salió como lo planeado y se me dieron alientos para terminar la carrera gracias a Dios salí desde la primera vuelta y me rindió para toda la final de carrera pues la carrera estuvo muy dura era un circuito con bastante subida de todas maneras era un circuito con muchas obstrucciones pues que era la carretera varios compañeros de los buenos pues pincharon de todas maneras nos sentimos muy bien y mi compañero y yo quedamos primero y segundo y pues la invitación es para que los niños de acá se animen a practicar ese deporte que es pues muy apasionante y para que lo prueben y ojalá se amañen haciendo pues yo los invito a la mayoría de jóvenes que no entreguen a las drogas y que puedan entrar a a un equipo a un equipo de ciclismo con el fin de integrar a nuestros campesinos en el marco de las decimoterceras fiestas del arco se celebró el día del campesino espacio donde se logró mostrar mucho talento la administración municipal Abejorral en buenas manos en cabeza del alcalde John Jairo Manrique Hernández decidió en el marco de las decimoterceras fiestas del arco realizar la celebración del día del campesino cerca de 1500 personas participaron y se entregaron más de 400 regalos entre los cuales estaban electrodomésticos y equipos de sonido los campesinos asistentes disfrutaron de artistas en vivo y los talentos locales tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus capacidades en el canto en las presentaciones realizadas las fiestas han estado muy buenas muy concordidas han habido muchos regalos para los pobres para el campesino y eso es lo bonito estoy muy contenta de haber participado en el día del campesino y pues imagínense ustedes ganarme la nevera el premio mayor creo y bueno agradeciéndoles mucho a todo Abejorral por este día tan especial al señor alcalde y a todos los que colaboraron conmigo ¡Gracias! Primero se hacen las bases y ya uno lo decora con los productos del campo. Esto es en Guauda y está formado con pino, con ramas de pino y ya uno lo decora con los productos del campo. Cada uno lo que producimos, sea tierra caliente, tierra fría. Tenemos microempresa de instrumentos de percusión, llamada El Tamborilero, de aquí del municipio de Avejorral. Somos una familia desplazada y entonces pensamos en los niños, en no darle juguetes bélicos a los niños y no lo que vemos aquí expuesto. Gracias a la administración y a los que hicieron posible que sacáramos este arco por el día de hoy. Nosotros madrugamos a las 3 de la mañana a exponer todos los productos, lo que elaboramos acá en nuestro municipio. Ella, mi esposa Carmen Julia Botero cose las maracas, mi nuera Jessica Molina también cose maracas, nos ayudan a hacer todo eso. Mi hijo Belkin Marulanda, que está por ahí en estos momentos, no lo veo acá, también es el que hace tambores. La elaboración de los arcos es muy buena, es una tradición que tenemos desde hace muchos años. Cada vereda del municipio, son 62 veredas del municipio, cada una forma su arco y saca lo que más representa la región. Avejorral tiene los 3 pisos térmicos, por eso hay tanta variedad de productos. Con los socios de la Junta de Acción Comunal les dije que me podían colaborar para adornar el arco. Cada uno me dio aguacate, nosotros me dieron papayas, plátanos, mangos, naranjas. Y de eso ahorramos el arco. Pues muy contentos. La verdad nos lo esperamos este premio. Y esto nos da años para seguir participando en todas las versiones que vienen. Los arcos exhibidos fueron previamente inscritos en la Secretaría de Agricultura y cada vereda voluntariamente decidió formar parte de esta jornada. La inscripción fue totalmente gratuita. Para rematar las fiestas se contó con varios grupos musicales del género popular y bailable. Paola Jara y Alfredo Gutiérrez hicieron de una noche de lluvia una completa fiesta con los abejorraleños. El día de cierre de la celebración de las decimoterceras fiestas del arco se tuvieron como invitados especiales Alfredo Gutiérrez y Paola Jara, artistas de música popular y bailable que ofrecieron un espectáculo durante toda la noche para el disfrute de todos los abejoraleños y de los visitantes a las fiestas. ¡Vamos! ¡Vamos! La lluvia no fue impedimento para que el Parque de la Independencia diera lleno completo de espectadores. ¡Vamos! 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 También se ofreció un show de tango con el patrocinio de Confama. Se contaron con orquestas en vivo durante tres días y de diferentes géneros musicales para todos los gustos. Estas decimoterceras fiestas del arco se lograron desarrollar gracias al apoyo de diferentes instituciones. La Administración Municipal 2012-2015 de Avejorral en buenas manos, en cabeza del señor alcalde John Jairo Manrique Hernández, da los sinceros agradecimientos a todas las instituciones que se vincularon. La ciudad de Avejorral dicen que es un pueblo bello, limita con Santa Bárbara, Ceja y Montebello. Allá me tomo mis tragos porque soy buen parrandero y en las fiestas del arco voy a empeñar el sombrero. Que viva Avejorral, con todos sus habitantes, ya a nosotros nos va bien, volvemos el año entrante. La vereda del balsal, muy cerquita de la peña, cuando revientan la pólvora dicen que las casas tiemblan. Los señores pobladores no se que les va a pasar, porque va pasando el tiempo y nadie quiere comprar. Los señores pobladores no se que les va a pasar, porque va pasando el tiempo y nadie quiere comprar. Que viva Avejorral, con todos sus habitantes, ya a nosotros nos va bien, volvemos el año entrante. También pasa el río Güey, dividiendo territorio, va pasando por Canteras y la finca de Juan Gregorio. Al frente está San Vicente y la casita en el aire, pero lo malo que tiene es que allá no vive nadie. Que viva Avejorral, con todos sus habitantes, ya a nosotros nos va bien, volvemos el año entrante. Que viva Avejorral, con todos sus habitantes, ya a nosotros nos va bien, volvemos el año entrante.